Con más de 300 murales, el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla se llena de arte y color. Las barras del primer cuadro de la ciudad cambiaron los grafitis por las obras que maravillan a la ciudadanía. Cambia muchísimo porque ya no se ven, primero las fachadas ya no se ven tan con ruina como antes, y en segunda pues se ven mejor porque le da mucha vista a más que nada a Puebla. Una de las funciones del arte es sensibilizar a las personas, y la exposición de los murales en las calles no solo cambia la imagen de la ciudad, sino que también da la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a este tipo de experiencias, como lo explica Alejandro Varela, autor del mural ubicado en la 7 Oriente, entre 4 Sur y Boulevard 5 de Mayo. Muchas veces el arte se encuentra atrapado en las galerías, en galerías que muchas veces las personas no pueden salir, digo, no pueden entrar, aquí el mural está dentro de la misma ciudad, entonces cualquier persona que va caminando lo puede encontrar sin tener que pagar un ticket o algo así, entonces el hecho de exponer el arte en la calle hace que cualquier persona la pueda ver. Los artistas poblanos también aprovechan estas propuestas, muchos de ellos tienen la posibilidad de exponer sus obras a un público más amplio, al plasmarlas en las calles de la ciudad. Con imágenes de Tomás Zamora, para ZNoticias, Luis Palafox.